Buenos días estudiantes de 12, vamos a estar trabajando con la tarea 2 de este ciclo, la segunda tarea. Usted va a ir al blog, dentro de Teams, por supuesto, y va a ir a carpeta de grado de 12. Y en carpeta de grado va a encontrar esa tarea de aquí. Aquí en este punto medio va a encontrar el video que yo estoy haciendo en estos momentos. Y también va a encontrar nuevo un índice. Yo voy a tratar de colocar las tareas nuevas al inicio de la página. Cosa de que usted no tenga que llegar hasta abajo para buscar todo el material nuevo, sino que todo el material nuevo esté en cuanto usted abra esa pantalla. Usted clique a la hoja de la tarea, esperamos que suba. Ok, esta tarea trabaja con los valores y las virtudes. En este caso, ustedes tienen que haberse dado cuenta que muchas de las frases que ustedes analizaron en expresiones populares son parte de un llamado a las actividades o actitudes que tienen ciertas personas. Por ejemplo, si usted le dijeron, aunque se vista de seda, mona se queda. Ahí está hablando de personas que son pretenciosas, son personas que quieren aparentar lo que no son. Ok. Una con la que yo no estoy de acuerdo, pero que muchas personas viven con esa ley es diente por diente, ojo por ojo. Si fuera así, todo el mundo vamos a quedar tuerto. Pero eso significa que si me la haces, me la paga. Yo te la voy a cobrar como tú. Y son actitudes que van dirigidas a la venganza. Usted va a clasificar estas nuevamente y las va a llevar dentro de lo que hace en referencia a las actividades humanas, midiendo la ética, la moral. Va a evaluar el significado de estas frases y la necesidad de ellas dentro de nuestra sociedad, por supuesto. Y eso es lo que va a utilizar para crear esta tarea. Por ejemplo, debes haber realizado la tarea de desempeño de expresiones populares, la TD1. Así que se supone, si usted no ha hecho esa, sabe que con esta va a tener muchísimos problemas y tiene que sentarse conmigo para yo darle y ofrecerle información sobre cualquiera de los valores con los que trabajamos en la escuela. Y usted pueda hacer esta tarea. Vas a identificar las frases que están relacionadas con valores, virtudes, ética o moral, incluyendo las que van en contra de la ética y la moral. Van en contra de los valores. Porque, por ejemplo, ser generoso, pues, camina con los codos. Pues es una persona tacaña. Pues no va a la par con el llamado a la frase, pero va haciendo referencia a una persona que no tiene esa virtud, que no tiene ese valor. Así que usted lo puede utilizar como quiera. Lo que sí es que tiene que identificar que no es del valor, sino que representa un llamado de atención a personas que no cumplen con el valor de la generosidad. ¿Ok? Con la tarea anterior vas a escoger uno de los niveles. Y vamos a ver si podemos aquí subir el nivel de esto, que yo veo como que bien chiquito. Perdón, mis amores. Con la tarea anterior vas a escoger uno de los niveles. Después de haber hecho lo de, debes describir cinco situaciones. Esto es importante, perdón, me salte eso. Deben describir cinco situaciones en las que estas frases se puedan aplicar. Por ejemplo, y no es cada frase. Es que, por ejemplo, usted escoge una situación donde una persona está caminando por la calle y ve a una persona que está enfermo, le da un ataque, le cae al suelo y la persona lo mira. Y como no es su problema, sigue caminando. Esa persona sufre falta de empatía, es una persona muy yoísta, es una persona muy centrada en sí mismo, que tiene su propio código de conducta. Hay que respetárselo, pero posiblemente nos va a hacer enojar. Es como el que se detiene a ayudar a la abuelita a cruzar la calle, que todo el mundo se enoja porque la abuelita va bien lento y él va bien lento con la abuelita, pero a la hora de la verdad, ¿quién está mal? El que está tocando bocina para que avancen o el que está ayudando a la abuelita a cruzar la carretera. Y es usted evaluar esas actividades, ¿ok? Bien importante. Tiene varias formas para demostrarme que sabe evaluar estas situaciones y que las puede poner dentro de un contexto social real y tiene una tirilla cómica. Le doy una página web para que usted haga entrada. Tiene que tener de 8 a 10 viñetas. Las viñetas son los cuadros, los recuadros que usted utiliza para hacer las... La página web no es mía, aclaro. Estos son las viñetas, ¿ok? Yo le estoy pidiendo de 8 a 10 viñetas para que usted pueda desglosar la historia o el comic strip bastante bien, ¿ok? Ahí en esa misma página va a encontrar muchos consejos de cómo se escribe, cómo se trabaja el diálogo, la narrativa, todo el tipo de formato que tiene la burbuja. Tienes la creación de un cuento. Vas a llenar la tabla del ejemplo nivel 2. Está al final de este documento. Utilizando las situaciones y frases escogidas para crear un cuento para niños. Debe utilizar la personificación. ¿Qué es la personificación? Ok. En mi caso yo puse personificación Disney. Son unos magos trabajando la personificación. Tienen un ratón desde el inicio. Siendo el lobo, un ratón no se mueve, no canta, no habla. Pero Mickey Mouse sí lo hace. Minnie Mouse también lo hace. Tenemos las ardillitas, tenemos los animales de Madascar, tenemos los villanos que hacen referencia a un pulpo. Una reciente, la bella y la bestia, tienen muchísima personificación. Cada objeto de la casa tiene relación con un ser humano. Y de eso se trata la personificación. Usted le da características humanas a objetos o cosas. Y eso es lo que usted va a utilizar en este cuento. Porque es para niños. Usted va a escoger un grupo de cosas que los niños puedan hacer referencia, por supuesto. No va a ponerse a escribir con cosas que los niños no pueden hacer contacto, no puedan tener esa conexión. Y usted va a escribir un cuento donde esos personajes van a interactuar y van a cometer tal vez acciones en contra de los valores. Y va a haber alguien que les va a llamar la atención y todo eso. Son opciones. O en nivel 3, usted va a crear un ensayo. El nivel 3 es lo que el departamento de educación requiere que usted haga en esta tarea. Todos los jóvenes de grado 12 en esta etapa se supone que estén trabajando con el ensayo. Y la realidad es, mis amores. Esto no lo podemos ocultar. O sea, usted tiene que salir preparado para trabajar el ensayo porque las universidades piden mucho ensayo, mucho párrafo expositivo, mucha opinión. Así que, pues, hay muchas tareas que son párrafo. Lo último, nivel 4, es un libreto nuevamente. Pero en esta cosa es una obra teatral para niños. Así que usted tiene que velar por el vocabulario. Usted tiene que velar por los personajes. Usted tiene que velar por que la historia sea sencilla. Que vaya con concordancia, con precisión léxica. Y es bien importante que la meta sea que los niños puedan entender la obra y puedan fomentar valores o virtudes en estos niños que vean la obra. Esa es la meta principal de una obra dirigida para niños. Vas a identificar los personajes y los vas a describir de forma básica. Ya esto lo tiene en la tarea anterior, pero aquí también le puse el ejemplo. La redacción del diálogo y las acciones deben seguir el ejemplo que yo les di. Documento debe tener 3 a 5 páginas. Mis amores, si me entregan menos páginas, yo se lo acepto, pero no les voy a dar la puntuación completa. Son 50 puntos. Usted tiene que escribir. No es que me va a entregar una página con los personajes y dos diálogos. Y lo han hecho. Así que vamos a ser realistas. Dentro de lo que es, puedes mirar el video de escribir un libreto nuevamente, si tienes dudas. Tienes el proceso de autoevaluación, el planificación previa y autoevaluación. La planificación previa, por favor, llenen la tablita y envíela. Tienes la autoevaluación. El ejemplo del nivel 1 es el mismo ejemplo que está en la página web que ustedes van a estar. El ejemplo 2 está en la próxima página, así que ya mismo se lo explico. En el nivel 3, añadir redacción de ensayos a la lista anterior. También puedes encontrar en el canal de YouTube de la clase de español. Lo que voy a hacer es que con esta tarea voy a darles esta página, la de bonos y formato. Esta semana se la di. Vuelvo a darle énfasis a esto. Por favor, trabajen con esto. Me están entregando tareas sin encabezado. Son menos 5 puntos. Sin el formato, son menos 2 puntos aquí y allá. Se van a quedar, una persona me entregó una tarea de 15 puntos, menos 5 puntos, menos 2 puntos, pues ya tiene 8 puntos. Así que no es gracioso, ¿ok? Tienes los microensayos y tienes debajo del microensayo cómo se hace un ensayo. Y le aviso, para hacer ese ensayo, mira, lista focalizada y bosquejo. Necesitan hacer bosquejo. No es que lo van a sacar del aire. Y el bosquejo está dentro de la tarea, yo se lo digo, que es como usted va a trabajar las frases, conectándolas con las virtudes y los valores que se están mostrando o que se desea, que usted desea que otras personas tengan y que no tienen. O en este caso, también hace referencia a las situaciones con las que usted conectó esos valores. En el ejemplo 4, tiene cómo escribir un libreto de teatro o películas. Ya le di ese ejemplo, ya lo tienen en la tarea anterior, pero cualquier cosa voy a tratar de ponerla en esta tarea, cosa de que no nos falte nada. Tienen un video de cómo escribir una obra de teatro. Esto es otra maestra, otra profesora que se ha dado a la tarea de hacer pequeños videos explicando cómo se trabaja con este tema. A mí me pareció bastante interesante. Así que está sencillo. Usted lo puede entender y es de pocos minutos también. ¿Ok? Éxito. Nivel 2. Usted tiene que describir el lugar. ¿Qué desea escribir? Pues deseo escribirle dos ositos que se fueron en un viaje. Pues mira, eso es lo que vas a escribir ahí. Deseo escribirle dos ositos que se fueron en un viaje. ¿Quiénes son los personajes principales? Ah, los dos ositos. De esos, los dos ositos. Personajes secundarios. Pues mira, con los que ellos se van a encontrar. ¿Quiénes le van a mostrar lo bueno o lo malo de los valores? ¿Eso es el personaje o esos personajes? ¿Cuál va a ser el problema? Contra otros humanos. En este caso es ositos contra ositos. Vamos. La naturaleza, pues tienen que sobrevivir en una tormenta. La sociedad, pues hay una sociedad donde es muy materialista, que consume mucho y están generando mucha basura. Ups, se parece a Puerto Rico. No miremos. Pero nada, entendemos. Destino o una deidad. El destino le dice que tiene que ir y cumplir con la misión de salvar a la princesa o lo que sea. O contra sí mismo. Muchas veces enfermedades mentales o físicas entran dentro de este grupo. Eventos relevantes de la historia. Aquí hacemos una lista de sucesos. Ese espacio puede agrandarse. Hágalo. Usted, yo le estoy dando más o menos el cómo usted monta la historia. ¿Ok? Y cómo se acabaría la historia. Después que usted hace este mapa, usted va a tener todo lo que usted necesita para escribir ese cuento. ¿Ok? Es bien importante que usted le dedique tiempo a esto. El área de cómo se escribe una obra. En el ejemplo 4, tenemos aquí como base. Tienes los nombres de los personajes. Tienes el inicio, el narrador. Porque esto sería del narrador. Y lo que dicen y lo que hacen los personajes. Ese es el formato en que yo deseo ver tu obra de teatro escrita. Recordando que son de 4 a 5 páginas. ¿Ok? Bueno. Éxito a cada uno de ustedes. Recuerden anotar sus dudas. Y nos sentamos nuevamente a dialogar para poder aclararlas. ¿Ok? Éxito.